Te presentamos a los primeros seis integrantes del gabinete de Sheinbaum. Marcelo Ebrard, como secretario de Economía, tiene experiencia política de más de 30 años. Anteriormente fue secretario de Relaciones Exteriores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, asesor de campaña para Hillary Clinton, diputado y secretario de Seguridad Pública. Rosabra Ruiz, bióloga y académica de la UNAM, encabezará la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Anteriormente fue titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Anteriormente fue secretario de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo, nombrado representante de México ante las Naciones Unidas por año. Julio Verdeque es especialista en temas agrícolas. Fue subdirector general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Posee una maestría en Ciencias en Agronomía por la Universidad California Davis y un PHD. Fue nombrado secretario de Agricultura. Alicia Bercena, embajadora de México en Chile, fue secretaria ejecutiva de la Cepal. Es licenciada en Biología con estudios de maestría en Ecología en la UNAM. Tiene una maestría en Administración Pública de Harvard y tres doctorados honoris causa, tomando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ernestina Godoy fue nombrada consejera jurídica de la Presidencia. Ha fungido como diputada local y federal, nombrada titular de la Fiscalía de la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum en el 2018. ¿Y tú? ¿Quién crees que sean los próximos miembros del gabinete? Para más información, síguenos en la tiempo.tv.